El Centro Comercial Mayales Plaza regresa con más estilo en este 2024. Acá te contamos de qué se trata. Bueno, este 2024 regresamos con mucho más estilo. Hemos diseñado toda una parrilla para que todos nuestros clientes puedan disfrutar, que regresen a clases, al colegio, a la universidad, a la oficina, con mucho más estilo. Esta Plaza Comercial no deja de crecer y de sorprender a propios visitantes. Se siguen sumando marcas a nuestro proyecto y nada, invitarlos a todos a que vengan a disfrutar. Además de eso, ya sabes que en el Centro Comercial siempre hay algo para sorprender a nuestros clientes, invitarlos a que pasen por los puntos de información, a que puedan registrar su factura y que puedan ganar premios. Normalmente esta es una temporada de descuentos, entonces puntualizarte algún descuento en especial sería mentirte, pero todas nuestras marcas tienen descuentos especiales. Pueden ir del 20, el 30 o hasta el 40% de descuento. Hay que venir al Centro Comercial y hacer el recorrido para disfrutar de eso que les gusta. Como te decía al inicio, esta Plaza Comercial sigue creciendo. Para nosotros el 2023 fue un ejercicio muy bueno. Cerramos con dos nuevas marcas. Entonces son sorpresas y yo quiero que vengan al Centro Comercial y que ustedes las descubran. Hace poco está con nosotros en Operación Clarence, entonces vengan y disfruten todo ese producto vallenato que es deliciosísimo y que está en nuestra plazoleta de postres y cafés.